Hola amigos, aquí estamos de nuevo entre periodistas y nos encontramos en el malecón otra vez. Recuérdense que el último programa del 2017, 31 de diciembre, vinimos a este mismo lugar a despedir el año y a ver qué cosas relevantes habían pasado. Pero volvemos ahora, este domingo, un día después de Reyes, pero yo particularmente vine a saber qué Wendy me había regalado. ¿O qué te dieron los Reyes a ti? Yo recibí una casita de cristal, donde dice todo lo que va a pasar este año. Ahora yo te la voy a entregar a ti, mira la que es transparente, para que tú digas qué es lo que va a pasar este año. ¿O qué desearía uno que pase? ¿Qué es lo que uno desea que pase? Bueno mira, yo pienso, a lo mejor coincido contigo, de que todo el mundo está esperando aquí en la República Dominicana, de que este año 2018 sea un año donde se pueda controlar el nivel de la delincuencia, donde se puedan aminorar las tasas de los feminicidios, de los abusos que generalmente se cometen contra los envejecientes. Es decir, eso es en el plano social. Que mejoren los servicios de salud de nuestros hospitales, que mejore la calidad de la atención médica, pero también que mejore la calidad de la educación, tanto la superior como la básica y preuniversitaria. Y naturalmente, que el país pueda, con todas las energías vitales que hay aquí, para la producción, para fomentar el turismo, para aumentar la producción industrial, bueno, que el país siga teniendo una economía pujante, que verdaderamente alcance un crecimiento de 5.1 como preconiza la CEPAL, eso significa que hay más ingresos, pero ese ingreso tiene que distribuirse mejor. Ahí es que está el problema. Claro, porque fíjense que cada año las personas piden paz, amor, armonía, un mejor trabajo, un viaje y dinero sobre todo. Señores, que el dinero no lo es todo, pero la gente tiene que desarrollarse y desenvolverse. Entonces, mucha gente se queja de los salarios, que siguen siendo sumamente bajos. Todavía las empresas no han podido nivelar a cómo va el costo de la vida. Entonces, eso hace que la gente se mantenga deprimida, empobrecida, que hagan movimientos, marcha verde, que cuestionen qué es lo que pasa, dónde está el dinero, que no lo vemos. Hay funcionarios, hay corrupción, hay empresas que son, ellos piensan, la gente piensa que las empresas no son conscientes de las necesidades de las personas que trabajan y que generan un sueldo, que viven solamente de eso. Entonces, ese punto es elemental, porque fíjate que todo el mundo lo que quiere es movimiento. Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo. Los salarios tienen que mejorarse para que esa riqueza del país se refleje en un bienestar individual y colectivo. Pero conjuntamente con una mejoría de los salarios, que tú sabes que eso se produce luego de una lucha tenaz entre el sector patronal y el sector laboral. Aquí también está haciendo falta que se implementen políticas efectivas para aumentar el empleo, sobre todo el empleo de los jóvenes, que hay muchos jóvenes que salen de las academias, de las universidades o de los bachilleratos y no encuentran que trabajar. Claro, si bien es cierto que en estos momentos hay como un espíritu para el emprendedurismo, que la gente quiere hacer trabajo por sus propias vías, pero no es menos cierto que ya el Estado y el sector privado tienen que abocarse. En este año 2018 una política o en directo de promover el empleo. Claro, fuertemente el emprendedurismo. Mira, eso del emprendedurismo es muy bueno, excelente. Pero ¿qué pasa? Que está en las nubes todavía, está muy alto. Porque se está ayudando a los jóvenes creativos que quieren formar una empresa tecnológica, quieren innovar y que necesitan un capital. Pero eso es una persona que ya está avanzadísima. Esa es la persona que se identifica ahora mismo como un emprendedor, que solamente necesita un empujoncito. Eso tiene que bajar un poquito más a los servicios. Yo recuerdo que el Tratado de Libre Comercio de Eric Casta establecía un capítulo que se ha ido al carajo, que era sobre los servicios. En este país se había planificado implementar de que todo el mundo ofreciera sus servicios, sea por la internet o por diferentes... Yo sé hacer esto, esto, lo otro. No tienen que estar en un trabajo de 8 a 5. Pueden ofrecer servicio y cotizar. Porque también el problema es que la gente pide poco, hay que decirlo. Si usted estudió y le costó mucho aprender su oficio, pida lo que cueste ese trabajo. Y debemos fomentar más el ofrecer, no para eliminar un poco el empleo laboral y las quejas. Si es por aspiraciones, no terminaríamos nunca el programa, porque el catálogo es muy amplio. Cada cual tiene sus deseos. Hemos expresado nosotros los nuestros. Ojalá que esa conjunción de buenos deseos, de buenas esperanzas, se cristalicen en este año 2018. Y que podamos seguir con ustedes aquí entre periodistas, acompañándolos en el quehacer semanal de analizar las noticias y los acontecimientos más relevantes de nuestro país. Señor, ¿ustedes no se imaginan lo que cuesta hacer este programa? Nosotros discutimos el tema dos horas a veces para poder centralizar aquí y hacer un resumen de los principales acontecimientos. Pero lo prioritario y elemental en nuestro programa es que nosotros queremos llevar unas recomendaciones, propuestas al gobierno y a todos los sectores para que las cosas mejoren, para que la gente esté bien, para que todos estemos bien. Y entonces eso es todo lo que queremos. Sin intención de hacer daño a nadie, criticar ni enjuiciar a nadie, porque lo que somos es periodistas. Por eso nuestro programa se llama Entre Periodistas. Amén. Nos vemos en la próxima.